Señora, y lo prometido Esteu, aquí hizo un compromiso el joven Robert Frías y salió ganador victorioso en la ADP. Mi hermano, bienvenido, felicidades. Buenos días, buenas tardes Néstor, Villalona, Angel. Buenas tardes, siempre tengo problemas con el nombre de Angel. Buenas tardes a toda la ciudadanía, Franco Macorizana, el país y el mundo que a través del internet pues le dan seguimiento a este programa, una manera diferente de hacer televisión en San Francisco de Macorizana. Y gracias a ustedes por permitirnos estar aquí una vez más. Y como prometimos en la campaña, que después del proceso electoral, después que saliéramos electos estaremos aquí dándole las gracias a ustedes y a los profesores y profesoras que han confiado en nosotros. Hermano, por mucho usted ganó, ¿verdad? Como lo dijo aquí. Bueno, debemos aceptarlo con humildad. Fueron muchos votos. Realmente los profesores se mantuvieron ahí firme, resistieron algunas dificultades del proceso. Dios nos bendijo con lluvia y los maestros se quedaron ahí esperando. Tener el derecho para favorecernos con ese voto y gracias a Dios primero y luego a los profesores y profesoras y a ese gran equipo de trabajo que nos acompañó en este arduo proceso porque no fue fácil, no es fácil. En la ADP, por lo menos en lo municipal, los comités municipales no tienen un salario, no hay un beneficio particular, sino es, o sea, en el caso nuestro, sino es más que el deber, el compromiso con la sociedad, el compromiso con la clase magisterial y el ímpetu y el deseo de colaborar y servir a la comunidad y en este caso San Francisco de Macorís. Y los profesores sienten un alivio de que un joven emprendedor como tú esté a la cabeza de eso, de la mano también del compañero Cito Gavín, un equipo de asesores que pueden llegar para adelante. Porque eso es lo que se quiere, que se defienda en momentos de, no es porque usted, no es que diga, ay, no, es de defender el magisterio. Hacer el trabajo y lo que nosotros, de lo que hablamos durante toda la campaña, que hablamos de atención a jubilados y pensionados, de lograr que el ADP se reencuentre con su historia, poner el sindicato a disposición de las comunidades, de los clubes deportivos, que hacer cumplir las diversas normativas, la ley general de educación, el estatuto del docente, que en educación está todo escrito. Y si nosotros lográramos desde el sindicato que los ministros de educación, los que han pasado y el que está y los que puedan venir, hagan cumplir la ley tal cual está plasmada, tendríamos avances significativos en materia educativa. Es el compromiso que nosotros hemos asumido y vamos a asumir. Y por eso decíamos, en el momento ya que se dio a conocer, ya la comisión electoral nos dio a conocer, que habíamos salido electos, y le decíamos eso, que vamos a luchar y esperamos que las autoridades sean bastante humildes, sinceras, honestas, que pueda haber una comunicación diáfana, que nos pueda permitir avanzar. Y que apostaremos siempre al uso de la diplomacia, que mediante el diálogo y la comunicación se puedan resolver, por lo menos, los problemas básicos de la educación dominicana. Ahora bien, todo va a depender de la actitud y la disposición que tengan las autoridades a darle salida a esas necesidades primarias. Porque si no hay respuesta, entonces, mediante el diálogo y la comunicación, entonces, las calles están ahí a espera de nuestra reacción. Así mismo. Bueno, fuerte, fuerte, nuestro amigo Robert Frías. Entonces, a principios de semana y en otras ocasiones en que tú has visitado el programa, hablaste sobre los concursos de oposición, ¿verdad? De maestro, donde en esos concursos están jóvenes, graduados, recién salidos de las universidades del país, que quieren entrar en el sistema público a enseñar, a dar clases a los niños y niñas del país, y también en el nivel superior a los adolescentes que quieren, ¿verdad? Tener una base sólida de educación para entonces entrar a la universidad o para salir también hacia la vida laboral. Entonces, ¿cuál será el papel tuyo, Robert, y como presidente del ADP en este proceso del concurso de oposición que todavía, hasta el sol de hoy, no tenemos constancia de qué es lo que va a ocurrir con esos jóvenes profesores? Bueno, ha sido un burgal abuso por parte del ministro de Educación, violentando por eso lo que expresaba anteriormente, si hiciéramos o si asumiéramos el compromiso de cumplir la ley. La ley general de la educación 66-97, en su artículo 139, expresa lo siguiente, la única manera de entrar al sistema educativo público de la República Dominicana es mediante concurso de oposición docente. Ahora bien, si se realiza el concurso de oposición docente que está contemplado cada seis meses, nosotros no aspiramos que se haga cada seis meses por lo que implica la logística y la inversión que amerita esto, pero sí, por lo menos una vez al año. Pero el ministro de Educación actualmente violenta lo que dice la ley del concurso de oposición y prefiere incidentar un proceso de concurso de oposición para luego entonces contratar, y es lo que se ha estado haciendo, violentando el derecho de esos graduados de la carrera, de las diversas áreas de la educación y de las diversas universidades del país. Entonces, eso se convierte en un abuso, en un atropello a esos profesionales de la educación y nosotros queremos precisar aquí, vamos a defender a esos postulantes en el escenario que sea necesario y en el escenario que así las autoridades determinen, porque al día de hoy no se le ha dado una respuesta a esos postulantes del concurso de oposición que esperan que se le comunique a la sociedad por cuáles razones fue que ese concurso de oposición no pudo continuar, no se le pudo dar continuidad y cuáles fueron los males que estuvo él mismo, que todavía la sociedad no lo conoce, nosotros como dirigentes de la ADP no lo conocemos y eso es un atropello a esos graduados de la educación. Y puedo decir que nosotros vamos a defender en el escenario que las autoridades entiendan a esos postulantes del concurso de oposición, porque todos tenemos los mismos o debemos tener los mismos derechos como lo establece la Constitución de la República. Todos los dominicanos y dominicanas deben gozar de los mismos derechos y de los mismos privilegios. Entonces, en ese sentido, los postulantes del concurso de oposición pueden confiar en nosotros que vamos a hacer lo que sea necesario para garantizar que se le dé la oportunidad de participar en el concurso de oposición y que el mismo se reanude a la mayor brevedad posible. Nuestro único compromiso es con la clase magistral. En este caso, que los postulantes no son todavía miembros del sindicato, pero lo vamos a defender. Lo defendimos en el abusivo concurso del 2019 y lo hemos defendido en el abusivo concurso del 2021. Y cuantas veces sea necesaria, los vamos a defender hasta que se hagan respetar las normativas que rigen ese concurso de oposición docente. Así mismo. ¿Y qué harán al respecto, entonces? Bueno, nosotros vamos ya más adelante, porque todavía no hemos tomado posición, ya la Comisión Electoral va a determinar en qué momento vamos a tomar posición, pero lo primero que haremos, y asumimos el compromiso, vamos a proponer al Comité Ejecutivo Municipal, porque el Comité Ejecutivo Municipal es un organismo colegiado donde hay 11 dirigentes y para tomar cualquier acción debe ser sometida allí y votada por la mayoría. Y lo primero que nosotros vamos a hacer, someter a ese Comité Ejecutivo Municipal para hacer una gran convocatoria con esos postulantes del concurso de oposición docente y desde allí entonces, que sea mediante ese encuentro con ellos, determinar cuáles acciones podíamos nosotros tomar contra ese abuso que se ha cometido a esos postulantes del concurso de oposición docente. Así que ellos no están solos, cuenten con nosotros y le defenderemos en todo momento. Ahí están las palabras del ganador electo, mi hermano Robert Fría. Amigos míos, Robert Fría, antes de... Así es, así es. Después no digan que me están criticando y que no, que usted... Tranquilo, que el mío es Robert Fría, de las manos de Sisto Gavín, que desde pequeño vengo siguiendo el trabajo de Sisto. Sí. Un hombre... De cuando tenía bigote. Claro, sí, porque se lo quitó también. Sí, sí. Nos decimos algo que no puede ser aquí en el aire, pero el mío es mío. Robert Fría. Hermano, muchas gracias y estamos aquí para servirle a usted y a todo el magisterio de la ADP. Gracias, gracias a ustedes por la oportunidad. Lo prometió y lo cumplió, aquí está el hombre. Y así vamos a dar seguimiento y cumplimiento a todos los que prometimos y los que asumimos en la campaña. Muchas gracias. Un aplauso, un aplauso a Robert, que está aquí activo.